Ismael, volvemos con usted, queremos saber quiénes son las víctimas del accidente y qué sabe de las personas que viajaban en la avioneta. Daniela, los que iban y hacían parte de este vuelo desde Antioquia hasta el Chocó, era un abogado, dos militares, dos pilotos, que por supuesto hacían parte de la tripulación de esta aeronave, una comunicadora que pertenecía a la empresa San Germán y también el gerente de esta compañía, hacen parte entre las víctimas de este lamentable accidente, que por supuesto tiene conmocionada y en conmoción no solamente a esta población, sino también al resto de la capital antioqueña. Julián Aladino y Sergio Guevara eran los tripulantes de la aeronave que se estrelló en el barrio Belén Rosales, en Medellín. Julián era el piloto de la avioneta y a través de sus redes sociales compartía imágenes de vuelos representativos con figuras deportivas como James Rodríguez. Junto a ellos y seis pasajeros volaba el empresario Nicolás Jiménez, gerente de la aerolínea San Germán. Nicolás, un visionario del transporte aéreo, logró establecer un modelo comercial para que esas pequeñas aerolíneas que operan por el aeropuerto La Llarrera y que viajan a destinos donde no llegan las grandes aerolíneas. Este hecho ha generado total consternación en la capital antioqueña.